2, 2, 2, 2, 2, 1 Say you can catch me on the phone A tranquilo fumar un rock Odor, chando con del funk Mozeando con la cuestión Canción en el pantalón Camino atento, estoy siguiendo en lo suelto Sobre prendo en esa situación Me puede ver con una mami Diferencia a diario Carita libre y un tremendo culazo de diablo Me pierdo en el escenario con raperos famosos Hablando de negocios con dominicanos peligrosos Haciendo cualto con mis socios La vida después es así Quinceo mi verso con libre y me convierto en MC Entro en tu mente y te manejo desde aquí A lo que prendas el choi Digan escuches a mí Don't touch you Hey, say you feelin' when it's me The most moderns driven me as proper as you Poder ver me con con boni en la chimba Chequeando un beat Voy escuchando el buque en clic Moze de foda link, bro link Ah, mis sueños come through when it's late Of course, I'm gonna be a britain Watch me, Guinness and a pizza Slam on his mouth and chips A.O.S. Tushin Calle de hero music Ah, ah, cheque Me muevo con cifilo Vengo bien en el estilo Ahora yo me fumo un kilo Salgo a la calle Tilo Bitani Kilo Tengo mis propios gestos Mi estilo suena viejo pero es fresco Vivo aconsejando al tigre Si eres capo es invisible Sé que nunca seré libre Y ganar mi pecho Valoro el tiempo Pero no lo suficiente Y siempre tengo a mi gente en la mente Venga lo presente Soy el director del tiempo en mi interior Y por eso selecciono lo mejor Esa flor hace el olor Ese sabor Falco el mundazo amor El rol escudo en Nueva York O el callejero Basketball Si me veo como de de pelo Tengo dos pagao Anda con un tipo alao Casi siempre al mao Empresario de la calle Que tiene dos controlado Nunca los han agarrado Que se vuelven con cuidado A.O.S. You hear what I'm speaking about Manito es truche Callejero music Right now Loco, cheque You hear what I'm speaking about Manito truche Callejero music Ay, yo, I do what I do Cause I live in the room Cause I hustle in the room Cause I'm coming from the room Ay, yo, I do what I do Do